hola capricornio bienvenido aquí te tengo tu horóscopo anual del 2023 donde abarcaremos los temas que te interesan venga vamos a ver en general que te dicen los arcanos pues fue un año de muchas preocupaciones y cosas inesperadas de sorpresas viajes y de nuevas relaciones te dedicaste mucho a los demás fíjate que estuviste resolviendo como problemas ajenos dicen aquí ahora estarás dispuesto a ver por ti ya te toca dice estudiarás algo también que tenías pendiente muchos estarán retomando también estudios los que se tomaron igual año sabático todos como que estarán más pendientes de prepararse este año para muchos de ustedes estarán retomando los asuntos que dejaron ahí estancados vámonos con el trabajo vámonos con todas aquellas personas que están trabajando están en un comercio que son emprendedores también dice aquí fue un año al parecer de muchos bloqueos con jefes o compañeros yo te veo decepcionado del rumbo o cambios que te llevan a tomar malas decisiones pero vienen nuevas oportunidades no hay que desesperarse que los cambios que vienen mejoran tu ambiente laboral así también tus finanzas que estuvieron estancadas aunque estuviste trabajando pues tus finanzas no fluyeron mucho mejorarán tus ingresos para este 2023 porque estará cerrando también ciclos y eso te va a ayudar muchísimo vámonos con las personas que no tienen trabajo que andan buscando trabajo cómo les va a ir este año venga vamos a ver llegan oportunidades de hacer cosas diferentes tal vez lo que estabas buscando no se dio porque tu vida ahora te exige cambios renovarte innovar y esto también te hará generar nuevas ganancias empezarás de cero veo que sí y vienen oportunidades también para muchos de ustedes cambios de residencia por trabajo o sea que les vienen oportunidades que les ofrecerán pero en otros lugares acéptalos porque dice aquí que esto es para mejor también necesitas un cambio de aires venga vámonos con el amor el amor de pareja para todos aquellos que están casados en unión libre que tienen una pareja estable bueno dice aquí hay mucho estrés en casa los hijos la pareja el trabajo como que todo se juntó y como que también descuidamos o hubo un distanciamiento con la pareja como que todo cayó en la rutina ya esto venía arrastrándose de mucho tiempo este 2023 estarán reflexionando esta parte tan importante y le darán un giro a la relación los dos estarán dispuestos a tomar viajes a relajarse y aquí el sol nos dice que estos bachecitos pues se podrán arreglar venga vamos a ver aquellos que están en busca del amor bueno aquí dice creo que tomaste una mala decisión con esta persona creo que te creaste expectativas aquí yo veo como que tú estás más enamorado que la persona si es un buen hombre una buena mujer con la que estás pero no va a haber más aquí dice para esta persona sí que su pareja es importante entonces hay que plantearse si tú quieres seguir de esta manera hay personas que si dicen bueno yo no lo quiero en mi casa me gusta cuando tengo ganas de verlo lo veo entonces bueno si este es lo que tú estás buscando pues vas por buen camino pero si tú quieres una relación más estable aquí este corazoncito nos está diciendo que es momento de tomar decisiones y de mirar hacia adentro porque ahí está la respuesta de lo que estás buscando venga vámonos con esos amores clandestinos venga vamos a ver qué nos dicen las cartas dice cuidado que llegan bebés inesperados esto no está planeado y esto traerá problemas con la pareja habrá muchos roces aunque yo si los veo juntos resolviendo sus diferencias porque si hay amor están enamorados pero aquí aquí nos dicen las cartas vienen decepciones más adelante entonces hay que tener cuidado si no es el momento de tener hijos traer bebés al mundo hay que tener cuidado porque la pareja pues si está enamorado si está contigo pero tampoco está dispuesto a tener como más estabilidad contigo entonces yo creo que tú tienes que estar tomando decisiones este año veo por ahí que encuentras un nuevo amor lo veo en la puerta a la mejor a principios de año así que hay que tener cuidado y planificar bien lo que estamos haciendo en esa relación vámonos con el consejo de los arcanos vamos a ver qué nos dicen este año estarás pensando en tomar como terapia relajación yoga estarás muy preocupado por cuidar tu interior tus emociones acercándote mucho a tus creencias como una necesidad propia también muchos estarán buscando la misión que tienen en esta vida o sea que ustedes este año estarán como muy espirituales aquí también dice te llenarás de muchos compromisos y sí que será un año muy movido para ti será un 2023 de crecimiento espiritual fíjate qué bonito reforzando lazos familiares que te tenían alejado tal vez por situaciones adversas te veo compartiendo con los tuyos con los amigos y muy generoso con los demás que te recomiendo para tu cierre de año usar un tono marrón o gris combinarlo con tu atuendo estos colores te ayudarán a traer a tu vida esa parte espiritual que tú estás buscando también para todos aquellos que están buscando la misión que tienen en esta vida también les ayudará a conectarse atraerán estabilidad y economía y yo te deseo un feliz y próspero año nuevo a tu vida Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.